No sé quién eres, no te conozco. El miércoles 13 de enero del presente año, la periodista Lupita Reyes tiene como invitado en su programa de Malicia en el País de las Maravillas al conductor Horacio Villalobos, con el cual trabajó por años en el programa radiofónico La Taquilla con René Franco. Ambos compartieron momentos inolvidables que recuerdan con gran gozo. Pero antes de compartir sus historias, la transmisión inició con las acostumbradas bienvenidas y saludos, para luego pasar directo y sin escalas a las inquietudes que tenía el público respecto a las decisiones laborales y polémicas del conductor de Venga la Alegría, al menos en estos últimos años. Por ello, Lupita le hizo las preguntas correspondientes para que Villalobos diera su versión de los hechos. La primera pregunta gira en torno si por dinero ha aceptado trabajos que no le gustan. Él responde que no, pero cuando no está a gusto, se enferma. Y el único programa donde tuvo que aceptar un trabajo a regañadientes fue en el programa Trapitos al Sol, el cual estaba bajo la producción de Carmen Armendariz y conducido por Maxim Goodside. Amba su adoración también conducía a Petit Yorihel, el cual terminó aborreciendo. Y lo ha dicho en montones de ocasiones que lo detestan. Después mencionó que la última etapa de Dispar a Margot ya no estaba cómoda y que de nueva cuenta se enferma. Además, el cerdo que percibía en el programa no cubría cabalmente sus gastos médicos. Lupita hábilmente saca otra pregunta justo cuando menciona a Dispar a Margot donde le pregunta sobre el supuesto amigo que lo traicionó hablando mal de él con otra persona a través de WhatsApp, siendo el nombre más sonado para el posible traidor Sergio Zurita. Horacio contestó que no va a revelar el nombre de la persona y en caso de quererlo hacer, lo hubiera ventilado en el podcast donde soltó esta información. A lo que Lupita y su equipo no les quedó de otra más que soltar una carcajada, pues ya qué, ¿verdad? Él dijo que no quería venganzas, simplemente exponer la existencia de Dios. El momento de cómo se acomodó todo para que se diera cuenta de la traición de su íntimo amigo y reitera que su adiós de Dispar a Margot fue por cansancio, que el rumbo que llevaba el programa ya no era de su agrado y la dinámica que tenían entre conductores se perdió con el paso del tiempo. Entonces Lupita saca otra pregunta referente al amigo traidor, donde le cuestiona que si es la primera vez que un amigo lo traiciona. Él inconscientemente saca que Sergio Zurita no fue la persona traicionera, cuando la pregunta nunca se mencionó al personaje. Pero Villalobos cayó en la trampa y reveló más de lo que él hubiera querido, ya que es imposible mantener un secreto de este tipo tan escondido por más que se esfuerce. Al final responde que cuando eres jefe te conviertes en el ojete de la historia, dando a entender que ha perdido amistades por ser riguroso en el trabajo. Ante esto, el omitir el nombre de la persona que lo traicionó sin duda abre la puerta a la especulación. Es más, si va a andar con rodeos en primer lugar, nunca hubiese mencionado esa cuestión. Si en verdad no quiere dañar a nadie, ¿por qué tirar la piedra y esconder la mano? En lo personal, se me hace una actitud re probable y nada buena, ya que de todas maneras está dañando a Sergio. Porque como de la noche a la mañana, cambia un cariño tan inmenso, donde decía que jamás iba a pelear con él, que él podía incendiar la casa de su mamá y lo iba a seguir queriendo y no sé qué tanto decía en el programa. Y ahora, ese cariño inmenso se convierte a una indiferencia muy marcada. Y es más, en el mismo programa reveló que no volvería a trabajar con Zurita. ¿Raro, no? Póngale, que como dice, se cansó de la dinámica del programa. Pero si fuera otro tipo de proyecto, ¿por qué no estaría dispuesto a trabajar con él? Si no, se pelearon. Además, recuerdo que en su último programa, justo en Dispara Margot, donde decía que iba a descansar un mes, al decir verdad, Horacio tuvo una actitud muy rara cuando Zurita estaba informando al público de las supuestas vacaciones, ya que no le quitaba la vista al celular, casi quitando la importancia a lo que decía Sergio. Justo fue el 28 de diciembre del 2018. Bueno, aunque era costumbre que siempre estuviera pegado al celular todo el programa, bajo el pretexto de estar buscando información de último momento. Pero en ese momento, estaban cerrando la transmisión. ¿Qué necesidad había de hacer tal acción? La cosa no queda ahí. No recuerdan, sobre todo los que eran fans del programa de Dispara Margot, cómo evitaban hablar de Horacio durante todo el mes de enero, que estuvo ausente. La gente preguntaba constantemente por el conductor. Rara vez les respondían, hasta que a principios de febrero del 2019, el mismo Horacio se apersonó en el programa para despedirse, dejando en shock al mar de uno, porque nos sentimos realmente timados, ya que prometieron que en febrero se iba a incorporar al programa, no que se iba a alargar. ¿Ok? Tiempo después, estrena su obra, Los chicos de la banda. Fue de promoción al programa de Pamela Cerdita, en vez de ir a Dispara Margot. Si se supone que salió en buenos términos. Pues esa acción refleja lo contrario. Incluso cuando se estrenó la obra, ni Claudia, ni Fausto, ni Sergio, ni mucho menos Checo Sam, mencionaron nada de la obra. Qué raro, ¿no? Si son sus amigos y se lleva bien con ellos, ¿por qué no fueron a ver la obra, no? Así como lo hacían con las demás obras, cuando estaba en el programa. Cuando se estrenó, un corazón normal, estuvieron presentes. Es cuando se estrenó un acto de Dios también. Y qué raro que en esta vez no, ¿verdad? Pero en fin, son solo especulaciones. La verdad, un día se va a dar a conocer. En fin, siguiendo con el chisme, le refieren de su estancia en Venga la Alegría, ya que antes criticaba a los matutinos, pero ahora forma parte de uno. Él explica que su entrada se dio porque iba de suplente y terminó siendo parte del elenco a petición del público que pedía a la producción la incursión de Villalobos al programa. Al final aceptó que quién iba a rechazar un empleo en época de COVID. ¡Mana, por ahí hubieras empezado! E incluso le preguntaron del rumor que se ha dado a conocer en la revista TV Notas, donde aseguran que tiene una mala relación con Annette Kuguru y con Patricio Porchetti, a lo cual respondió con negativa. Para rematar, les dijo que no dieran crédito a TV Notas. ¿Y qué me dicen? Que él se la pasaba leyendo justamente las notas de esa revistucha en el extinto programa de Dispara Marcot. Y sinceramente, respecto a la nota de TV Notas, puede que tenga algo de verdad. No solo como él dice que lo único verdadero de esa nota es que él trabaja en el matutino. Yo no lo creo. Alguien con una personalidad como la de él. No creo que haga match con cualquier persona. Considero que pudiera haber en algún momento algún desacuerdo, lo cual es normal cuando trabajas con un grupo de personas tan distintas a tu indiosincrasia. Pero ahí es tu amor y felicidad. Bien por él. Y luego llega el momento Hermana 1111. Lupita lo interroga sobre la acusación que se le hizo en Productora 69, donde afirman que él fue el responsable de la supuesta cancelación del programa de Jorge Carvajal, a lo que Horacio responde, ¿Quién es Jorge Carvajal? Lupita le dice que es un periodista que tiene un programa llamado En Choc en YouTube y mucha gente se ha quejado de que él le tumbó el canal. Él se asombra y dice, ¡Tan poderoso soy! E insiste en no conocer al personaje. Esta declaración bastó para que hoy jueves Jorge se molestara con las declaraciones de la denominada Cacariza. Y narra cómo dio con el video de Lupita Reyes, donde se sorprendió de que justo cuando le dio clic al enlace, estaban hablando de él. Ante esto, primeramente le aclara a la periodista que Villalobos no le cerró el canal, sino que gracias a su denuncia le bloquearon los en vivos durante tres meses. Después le criticó el hecho de sobajar a las personas que ahora tienen canales de YouTube, llamándolos chuscas, que antes eran los que les cargaban las maletas a los famosos, y ahora se sienten comunicadores, cuando no lo son, hablando bajezas de la gente de la farándula para jalar agua para su molino, y que son personajes pasajeros. Carvajal se preguntó si acaso la gente no tenía derecho a progresar, ya que todos, o al menos la mayoría, iniciamos con cargos menores para poder subir de puesto. Después le echó en cara el fracaso de su canal de YouTube, y que lleva años y sigue siendo una fracasada. Aquí, stop. Aquí considero que tanto Horacio como Carvajal acostumbran a descalificar sus trayectorias, lo cual estoy en desacuerdo. Ambos tienen éxito y talento en diferentes trincheras. Pero al final, los dos se dedican al entretenimiento de espectáculos. La diferencia radica que uno lo hace en medios tradicionales, lo que conlleva sus limitantes. El otro lo hace en plataformas digitales, donde tienen la libertad de decir lo que quiera. Si bien Horacio es conocido por ser un personaje bastante crítico y polémico a la hora de hablar de farándula, lo que le ha valido entrar en conflictos con algunos artistas, conductores y, en este caso, con periodistas. Pero lo curioso es que él critica sin filtro. Pero a la hora que le hacen una crítica a él, se enoja, descalifica y hasta bloquea de las redes, a quien se atreva a hacer. Así que no le queda decir que le valen gorro las opiniones, porque no es así. Y eso de que no conoce a Jorge Carvajal es mentira, ya que desde que salió el tema de Juan Gabriel, ha dado notas al respecto, refiriéndose a las chuscas que se quieren colgar del cantante. Así que no venga a hacerse el inocente. Es más, cuando salió la lista de amores con Jorge, inmediatamente denunció el video en YouTube, después con el video donde se decía que pagaba sexo servicio. Aquí, la cadena MBS denunció al canal de Productora 69, por supuesto, uso indebido del nombre de Horacio Villalobos, lo que les ameritó la cancelación de programas en vivo en el canal, como ya lo dije, durante tres meses. Y Carvajal mostró prueba de ello. Además, en varias ocasiones, ha hecho referencia a los programas donde hablan mal de él, nombrándolos como cucarachas, chuscas, y curiosamente concibe cuando Jorge ha dado una nota sobre él. En este caso, según mi punto de vista, el hacerse que no conoce a Carvajal fue una manera de salir librado de la acusación, ya que en caso de aceptar su responsabilidad en afectar a Productora 69, ensombrecería a su próximo arranque de su podcast, que supongo que estará disponible en YouTube, plataforma donde le guste o no, el que reina en categoría de espectáculos es Jorge Carvajal. Entonces, imagínense la revolución que armarían todas las hermanas en los comentarios de su podcast. Entonces, prefiere darle la vuelta, pero aún así dudo que pueda callar las acusaciones. Así que no sea tan mentiosillo, no nos quiera ver la cara de imbéciles, ¿ok? Y para cerrar, les digo que en algún momento pensé que la entrevista que le hizo Lupita a Horacio se le iba de las manos, porque se puso muy a la defensiva con los cuestionamientos. Pero lo admirable es que nuestra querida maliciosa supo controlar a Villalobos y pudo continuar con la transmisión, aunque hubo momentos de incomodidad. Muchos nos quedamos con las ganas de conocer más anécdotas de la taquilla, donde ambos trabajaron, pero en fin, nos quedamos conformes con lo mostrado en el programa de Lupita, ya que le cuestionó las interrogantes que teníamos la mayoría de los fans y no tan fans de Villalobos. Aunque en apariencia no reveló nada, reveló mucho. Aquí sí que lo pusieron a sudar, porque las otras entrevistas que yo he visto, todas son muy lamegotas. Tú que eres muy grande, tú con tus programas y no sé qué, aquí realmente se le enfrentó y eso no le gustó tanto. Pero ya conforme fue pasando el programa, ya las cosas se fueron suavizando y todo. Pero sí me gustó y le admiro a Lupita, que tuvo esa garra y ese temple para no dejarse caer, porque con el temperamento que tiene cualquiera se intimida, la verdad. Y con esto, mis respetos. Bueno, de mi parte ha sido todo. Bye.